Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro unboxing más. Hoy estamos de celebración que ya salió Assassin's Creed Unity, me ha llevado jueves, miércoles, sale el juego, lo tenéis el día del lanzamiento, y bueno aquí tenéis por fin tan esperado Assassin's Creed Unity, la verdad es que estoy un seguidor de esta saga y media también, me encanta, del Assassin's, y bueno como bien me ha llevado hoy es la Notre Dame Edition, que viene con figuras, pero la figura la vamos a dejar para el final, que siempre mostramos primero la figura y después lo que viene, viene por aquí en el cajón, el juego, bueno podría haber sido caja metálica, pero es cajita normal, de plástico, de Playstation toda la vida, aquí nos viene el dios de arte, como están metiendo últimamente en casi todos los juegos de ediciones coleccionistas, con tapa dura, para espiar, un poquito, como siempre hago, un poquito así por encima, que es un libro de arte, donde das armas, vienen personajes, ilustraciones, viene un poco de todo, ¿no? ¿Ves? Characters, son los personajes, y bueno, es que es un libro bastante largo, y esto es para después ponerse uno, pues a verlo, tranquilamente, ¿no? Bueno, este es el libro de arte que hemos dicho, después te viene con la banda sonora, que te viene en formato físico, si ves, la escuchamos porque siempre tienen banda sonora bastante buena, pues es así, y aquí viene más, una carta, por aquí está, escrita por Acno, Acno Dorian, y en su interior, pues nos viene, ahí están, dos postales, uno es aquí, que es aquí de fondo, por la revolución y demás, y esta que se ve así, así se ve, que él está aquí, pues si no lo veis, los dos postales, bonitas pero simples, ¿no? Podría haber metido algo más, la verdad, en la edición, especial, pero bueno, también lo que pagas más es la figura, pues la figura está chulísima, tengo la habitación llena de figuras, de ediciones coleccionistas, y por último también aquí como montar la figura, vamos, vamos, ahí está, y bueno, aquí tenéis la cajita, vamos a cerrarla, y me enseño un poco que la caja está muy guapa, me abro por aquí, me han currado bastante, aquí les importa los asesinos, y bueno, aquí vas, lo único que he hecho es quitarle las sujeciones a la figura, para que sea más fácil sacarla, y ahora sí, y así, y así, mirad que bonita es, y bueno, vamos a quitar este, que viene la espada, aquí tenéis la figura, aquí tenéis la figura, está bastante chula, subida en una cárcola, está muy, 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 muy chula, voy a dar la vuelta para que lo veáis, ahí está, está bastante chula la figura, la verdad es que, soy, soy así, a coger figuras de dos juegos, y bueno, aquí está la bandera, mirad cómo puede ser, la bandera de Francia, la revolución, y espero un momento, que voy a cerrar aquí, porque ya tenéis más espacio, porque madre mía, son pequeñas las cazas, yo no sé qué voy a hacer ya con tantas, vamos a dejar de ahí, Y esto para montarlo pues, a ver, vamos a ponerlo ahí, para que vean simplemente como queda, voy a meter por aquí la bandera, que se mete por aquí, por el puño, se mete ahí, creo que tiene que dar así, y después si llega a él la espada, y creo que va a... Así, así quedaría la figurita de Arno, de Arno Dorian, la que está muy muy chula, de la más currada, ya sé si, y bueno chicos, pues esta es la edición limitada, esperad, un momento, que nos viene a ver todo aquí para presentarlo, porque esa caja es de, es la que viene con el juego, y claro, es de papel y no va a resistir, y bueno aquí tenéis un poquito todo, lo pongo así un poco de lado, vale chicos, porque no me va a caber, no me va a quedar aquí todo, así está, y bueno chicos, pues aquí tenéis la presentación y el unboxing, de esta edición, y bueno, quien quiera jugar, pues que lo diga, es la edición de Playstation 4, que no lo he dicho, se ve ahí, y nada chicos, espero os ha gustado, dejar like, comentar, y compartir el vídeo, y un saludo, y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete!